Sí, hemos comprado un univerizador, FEMO 150, un aparato importante que nos va a permitir, conjuntamente con los otros sistemas que tenemos, con el sistema de mochila, otra herramienta que tenemos y también hemos acondicionado un tractor para ya empezar, y ya empezamos directamente con la parte de prevención del débil, bueno, con esto se puede aplicar tanto los larvicidas como los insecticidas, nosotros ya hemos empezado con esto de la lluvia, en la zona donde se oculta agua, en Cunetas, un lugar de depósito de agua, unas pastillas que son larvicidas, y bueno, empezaremos próximamente con el tema de la vaporización con insecticidas, más toda la prevención correspondiente, que estamos elaborando folletos y demás para hacer visitas domiciliarias, para revisar casa y patio con relación al desmalizado, que no haya depósitos de agua, catarros también, bueno, hacer una tarea de concentración, que es concentración, que también estamos arrancando todo con la temporada de pileta, cuando hay cierre de la temporada por el marzo, que las piletas no quedan con agua, si quedan con agua, si le agreguen litios para matar las larvicidas, para que no generemos focos, focos de, de que haber, digamos, de mosquitos. Así que, creo que no estamos todavía en una época intensa de la JIPI, pero seguramente en la próxima semana empezaremos a, a, a trabajar sobre, de la JIPI, con la, con la, con la fumigación, este, para el derribo aéreo, digamos. El año pasado, entendemos de que nos hicimos un trabajo bastante, bastante intenso, nosotros tuvimos un solo caso y fue importado, el, la persona que llegó a la localidad, este, llegó, este, ya contagiado desde el norte del país, y, bueno, no tuvimos, este, ningún contagio, este, local.